¡Hola cuerpos serranos! ¿Qué tal estáis? ¡Sí! ¡Por fin nuevo vídeo! Después de un montón de semanas ya era hora, tengo nuevo vídeo en Pretty Anole ¡Que no me lo puedo creer! ¡Vamos! Tengo una carga de trabajo que me supera por lo que estoy optando últimamente por publicar directamente en mi blog en prettyanole.com Lo tenéis actualizado absolutamente todas las semanas igual que la aplicación, ¿vale? Pretty Anole, que ya sabéis que está en Google Play Para este nuevo vídeo he optado por un look de los años 20 y es que señoras y señores, todo se debe a una maldita foto de Instagram. Maldita no más bien bendita, porque ha hecho que vuelva a grabar otra vez Y es sobre este vestido que os ha gustado muchísimo y que he comprado super barato. Así que os he recreado el look de los años 20 que llevé a una cena de empresa Era una cena en la que teníamos que ir de blanco o de negro y opté por este vestido blanco que ya tenía y que compré en Madrid, ahora averiguaréis dónde. Con un look completo de maquillaje y peinado que os traigo a continuación Voy a comenzar aplicando el Serum de Genifique de Lancôme por todo el rostro que tiene un efecto buena cara Después continúo con mi hidratante habitual Ahora estoy utilizando la de Swiss Skin Y después voy a aplicar un poquito de esta CC Cream de Clinique para uniformar todo el tono de la piel No me gusta mucho el maquillaje pero bueno, luego matificaremos en algunas zonas Y ahora vamos a por los ojos, aplicamos un primer y os voy a enseñar cómo hacer unos ojos ahumados tal y como nos enseñó Roberto Siguera el maquillador oficial de Lancôme Yo voy a utilizar Chroma Line para hacer la base pero podéis utilizar también cualquier lápiz o pincel que tengáis en casa Hago una línea bastante gruesa sobre las pestañas y después voy haciendo como unos puntillos que se van a ir difuminando conforme van saliendo del párpado Ahora todo esto tenemos que unificarlo con el pincel Y vuelvo a aplicar un poco más de negro pegado a las pestañas para que el efecto ahumado sea mucho más potente Ahora con una sombra negra mate estoy utilizando la de la paleta Pretty Rebel de Too Faced La aplico por todo el párpado y la subo incluso un poquito más de lo normal para hacer el efecto de esos años 20 que llevaban los ojos muy muy maquillados Terminamos difuminando y maquillamos también la parte de abajo aunque no la podéis ver bien en el vídeo Nos metemos un buen chute de máscara de pestañas una, dos, tres, cuatro capas todas las que queráis Y yo siempre que hago este tipo de maquillajes ahumados o tan fuertes termino retirando el maquillaje que ha podido llegar a sobrar con un bastoncillo Y ya si queremos pues podemos echar un poquito de concealer debajo del ojo o matificar algunas zonas con un poquito de maquillaje fluido sin llegar a espesar mucho el maquillaje porque no me gusta el maquillaje que queda tan 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 cubriente Ahora estoy utilizando esta paleta de colorete de Elizabeth Arden que es un color muy muy bonito es un color rosado tirando anaranjado para tampoco tener mucho énfasis sobre las mejillas ya que el potencial va a estar en este maquillaje sobre todo en los ojos y termino también con un poquito del iluminador nuevo de Elizabeth Arden que me encanta y ahora los labios en mi caso voy a utilizar dos tonos el primero es este de Deli Plus que es mate y después mi tono super requete favorito del mundo mundial que es el Betru Red de All Intense he aplicado también un poquito del iluminador de Elizabeth Arden debajo del arco de la ceja y voilà aquí está el super requete maquillaje de actriz de Hollywood ahora vamos con mi pelo estropajo pero lo vamos a convertir en un melenón de años 20 voy a separar lo primero la capa de abajo a desenredar y voy a pasar a hacer una coleta con todo ello cuando tengo la coleta bien apretada hago una trenza la ato bien y con un par de horquillas hago una especie de moño en la parte inferior de la cabeza todo esto va a hacer que esconda todas estas capas tan largas que tengo para hacer un efecto de media melena en el peinado con el resto de cabello pues simplemente voy a ir separando capas y utilizando un rizador lo que estoy aplicando es la crema para peinado de Moroccanoil para que aguante un poquito más el cabello durante toda la noche aunque parezca mentira como tengo el pelo rizado nunca he utilizado rizador y este es el primero que tengo lo compré por tan solo 20 euros en Alcampo y estoy super contenta con él es muy importante que el rizador siempre esté de forma horizontal porque solo así vamos a hacer las ondas al agua que son las que pretendemos hacer en absolutamente toda la cabeza insiste sobre todo muy bien en la zona frontal y elige sobre todo el lado donde quieres tener la raya ahora con un poquito de aceite o serum pues vamos a ir deshaciendo todos estos rizos cuando ya lo tengáis podéis moldear un poco la parte frontal y poner unas cuantas horquillas para potenciar su forma echamos un poquito de laca y dejamos secar ala pues ya estamos ahora me voy a poner este vestido que tanto me habéis preguntado por él es un vestido que tiene mucha caída de gasa y tiene un cinturón dorado los complementos que voy a utilizar son unos zapatos dorados y una carterita también pequeña que compré en Bijou Griguit también voy a utilizar unos pendientes tipo perlitas para la ocasión y una capa que compré en la misma tienda del vestido aquí tenéis más de cerca los fruncidos y el cinturón ya que me preguntáis tanto bueno pues lo compré en una tienda de la calle Montera que se llama Oasis y es una tienda realmente de chinos me costó tan solo 30 euros diréis chino pues sí pues siempre que voy por Madrid no sé por qué pero esa tienda me llama la atención y siempre termino comprándome algo bueno espero que os guste y sobre todo que os sirva para ver que con cosas low cost también podemos parecer súper actrices de alfombra roja un besito chao con un besito un besito un besito lo saludo